principios y valores es parte de lo que vamos a hablar hoy con ana sandoval cofundadora de vol pero inicialmente ana con la bienvenida te voy a pedir que nos cuentes un poquitico sobre esa mágica historia de vol porque sabemos que resultó de la observación de la capacidad de escuchar el entorno de mirar lo que está pasando así que bienvenida a negocios en tu mundo muchas gracias muchas gracias para contarte un poco la historia de bold me tengo que remontar a mí y pago en mi primera startup entonces cuando yo inicié en el mundo de los pagos digitales pagos electrónicos desde principios del 2000 cuando entré a ser parte de la compañía pagos online que ofrecía soluciones de pago por internet a las compañías pagos online luego se convirtió en pay you creo que casi todos los colombianos ya conocen a pay you en pay you yo ayudé a la expansión internacional y me hacía cargo de los equipos comerciales en varios países de la región desde méxico argentina chile y brasil en brasil precisamente en pay you estamos teniendo muchos problemas para crecer a un mercado muy competido y no lograbamos acelerar el crecimiento entonces decidimos irnos a vivir junto con jose vélez a brasil para tratar de entender cómo acelerar cómo mejorar nuestro posicionamiento allá estando en brasil nos dimos cuenta de una nueva oportunidad de negocio que nos abrió los ojos y es que en brasil absolutamente todos los micronegocios tenían un mini datáfono tú salías al parque a correr un fin de semana y te podías comprar un coco pagando con tarjeta con un mini de un mini datáfono todos los taxistas todos los pagos que tú hacías en la calle era con tarjeta con un datáfono y en ese momento en nuestro país en colombia únicamente existían esos datáfonos negros gigantescos tradicionales y únicamente los comercios muy grandes tenían datáfonos entonces nosotros dijimos oiga acá hay una oportunidad interesante de negocio adicionalmente estas empresas que ofrece estas empresas que ofrecían los mini datáfonos empezaron a ofrecer también otro otro otra cantidad de servicios a los clientes le empezaron a crear cuentas bancarias les ofrecían crédito entonces nosotros vimos que pagos por internet que era lo que nosotros hacíamos era sólo un pedacito del ecosistema pero que hay una oportunidad en colombia de crear una compañía mucho más grande de lo que ofrecía pay you y era ofrecer toda una suite de servicios financieros a la base empresarial de la pirámide muy bien anna ustedes llegaron a colombia con la idea pero resulta que es que las ideas son muy bonitas para que convertirlas en realidad y tú me has contado que uno de los pilares fundamentales en bol se llama la ejecución que es hacer que las cosas pasen cuéntanos sobre eso correcto entonces el éxito en los negocios no es tanto tener buenas ideas buenas ideas las tenemos todos sino es ejecutarlas hacer la realidad plasmarlas y convertirlas en algo real que le puedes ofrecer al cliente entonces en bolt es supremamente importante la ejecución y somos muy cuidadosos en hacer planes responsables fechas y entregables y en hacer que las cosas ocurran no que pase con muchas empresas que uno se pone un plan y resulta que se extiende y se extiende se extiende y nunca pasa nada otro tema que me gusta muchísimo es lo que ustedes pregonan como una filosofía de la compañía y esa es la maestría de hacer las cosas bien desde la primera vez háblanos sobre eso correcto para nosotros la maestría es muy importante y la maestría quiere decir hacer las cosas bien con dedicación con cariño que queden bien hechas muchas startups tienen el concepto de mvp mínimo producto viable es decir saquemos cualquier versión al aire siempre y cuando medio funcione estamos bien en bold no creemos en mvps en mold en bold creemos en m rps mínimo producto remarcable la palabra en inglés remarkable pero que quiere decir el mínimo producto que enamore a los clientes nosotros no lanzamos ninguna funcionalidad ningún producto si no estamos seguros que va a funcionar perfecto sin errores sin fallas y que va a ser rápidamente adoptado por nuestros clientes y sabemos que esa pasión por la excelencia además viene desde la misma personalidad de infante y adolescente de ana sandoval porque desde pequeñita era lo que llaman laner la que es aplicada juiciosa disciplinada en el estudio así es yo siempre me me identifique por ser muy buena estudiante siempre quería sacar las mejores notas tener el mejor y que fue es tener la mejor nota en la universidad y yo era muy académica yo estudia economía y yo quería cuando estaba estudiando hacer política económica y dedicarme a escribir grandes papers grandes documentos muy muy académica pensando que con documentos y escritos iba a cambiar el mundo pero rápidamente me di cuenta que no era por medio de la academia que podíamos hacer impacto sino haciendo empresa y ofreciendo productos para los microempresarios ya hablamos de la hacer las cosas hacerlas bien pero eso hay que conjugarlo con el factor tiempo que es lo que tiene que ver con la oportunidad y tú remarcas mucho eso la importancia de ser ágiles correcto nosotros lo llamamos en bol del sentido de urgencia y básicamente es no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy eso es muy normal en las personas y eso hace que las cosas no pasen entonces nosotros nos enfocamos mucho en hacer las cosas rápido hacerlas bien y hacerlas en el tiempo que se había estipulado ana hay un tema que me encanta y sé que ustedes lo manejan bastante bien en la empresa y es lo que tiene que ver con el trabajo en equipo además tiene unas políticas una filosofía dentro de la compañía que hace que todos se pongan la camiseta se tatúen el logo o sea que quieran mucho la lo que están haciendo cuéntanos por eso claro que sí mira otro de nuestros valores en bold es el trabajo en equipo y para fomentar ese trabajo en equipo y ese empoderamiento de las personas lo que hacemos es que absolutamente todos los empleados de la compañía tienen acciones de bold es decir que son dueños de un pedazo de la compañía y eso hace que todos queramos trabajar para el mismo lado y que no surjan rivalidades entre los equipos que es algo tan normal que un área peleando con la otra que es que usted no sabe que es que yo soy mejor nada en bold eso no pasa porque todos estamos trabajando por nuestra empresa por nuestro equipo por nuestra compañía bueno ana vamos ahora a lo que tiene que ver con el pensamiento crítico porque tú eres muy enfática en decir que no se puede tragar entero hay que hay que analizar hay que meterle piense a las cosas correctos también es muy importante para nosotros es súper importante que las personas analicen las cosas que cuando están haciendo un proceso están aplicando una política piensen oiga esto hace sentido o se podría hacer mejor porque en muchas empresas lo que pasa es que hay un proceso que está establecido hace 20 años y la gente siempre te lo hace de manera repetitiva sin cuestionarse si hace sentido o no entonces nosotros queremos que la gente antes de actuar pare piense un poquito analice y está en la capacidad de decir oiga esto se puede mejorar yo opino que esto lo debemos hacer de tal manera considero que esto ya no hace sentido hay otro de los atributos de vol que me gusta y me parece que es un buen ejemplo para las organizaciones y es que es una empresa abierta y cuando decimos abierta es tiene que ver con transparencia pero también tiene que ver con unos flujos muy adecuados en la comunicación en todos los sentidos correcto ese es otro de nuestros valores y es ser abierto y qué quiere decir ser abierto el ser abierto va en dos sentidos por una parte que todas las personas tengan la capacidad y la oportunidad de levantar la mano y hablar y decir lo que piensen sin burocracia sin puertas cerradas sin canales ni conductos adecuados de comunicación acá cualquier persona puede escribirle llamar o hablar con quien sea el fundador el gerente general con el que sea y fomentamos muchos espacios de participación para que la gente se motive a decir lo que piensa y por otra parte ser abierto quiere decir ser transparente como tú decías en bold no hay agendas ocultas no hay agendas paralelas nosotros cada 15 días tenemos una llamada que se llama all hands es decir todas las manos quiere decir que todos los empleados de la compañía ya somos 800 las 800 personas se conectan a una llamada en donde nuestro gerente general nos cuenta las cifras de cómo vamos nos cuenta cuál es nuestra estrategia nos cuenta qué está pasando lo bueno lo malo lo lindo lo feo y todas las personas tienen la oportunidad de opinar preguntar y hablar Ana yo voy a aprovechar tu presencia acá en este programa de negocios en tu mundo para que nos des algunas recomendaciones prácticas desde tu experiencia para esos emprendedores que nos ven en diferentes países de iberoamérica que le dirías claro que sí bueno varias cosas lo primero y es un valor adicional que no mencioné que tenemos en bold y es el cliente primero tú tienes que entender que quiere tu cliente que necesita y organizar toda tu compañía alrededor del cliente si tú te dedicas a desarrollar un producto que a ti te encanta a tu familia le encanta pero que no tiene mercado que realmente no soluciona un dolor para el cliente o que no genera valor para el mercado pues difícilmente lo van a comprar lo más importante siempre piensa en tu cliente primero organiza tu producto tus procesos toda tu compañía en torno al cliente lo segundo hay muchas herramientas tecnológicas que puedes adoptar para hacerte la vida más fácil hace 20 años no era tan fácil crear una startup o crear una nueva empresa porque no había tantas tecnologías y no era tan fácil el trabajo en equipo ahora hay muchas herramientas nuevas que te permiten facilitar y agilizar el trabajo entonces te recomendaría siempre estar pendiente de qué nuevas soluciones están saliendo y cosas tan sencillas como un google suite por ejemplo que fomenta el trabajo colaborativo y fomenta muchísimo que la información fluya de un lado a otro y que en paralelo varias personas pueden estar trabajando en lo mismo Ana muchísimas gracias que rico tenerte por acá con nosotros en este programa de negocios en tu mundo y que les estés hablando a los emprendedores y por supuesto muchos éxitos con todo lo que viene para vos muchísimas gracias muy amable que estés muy bien muy bien este es negocios en tu mundo inspiración para la acción consciente que es lo que viene